Les he puesto un ejemplo que a los hinchas de Cristal les trae bonitos recuerdos. Me van a disculpar los hinchas de la U. Pero qué bonito gol, el del 20 de julio de 1994. El gol de los 17 toques. Pueden verlo en YouTube. Que no lo vean los hinchas de la U. Cristal trianguló, 17 toques, gol. Les he hablado de las triangulaciones de Dios. Son las mejores triangulaciones. Dios, Samuel y Elí. Jesús, dos discípulos y San Juan Bautista. Jesús, Andrés y Pedro. Hay que entrar en esas triangulaciones. El Señor cuenta con nosotros para acercar a mucha gente al mundo de la luz. Jesús cuenta contigo. ¿Cuántos ejemplos podría darles de santos? Por ejemplo, Jesús, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz fue animado en su vida de santidad por Santa Teresa de Jesús. Jesús, San Francisco Javier y San Ignacio Loyola. San Francisco Javier estaba estudiando en la Universidad de París. Pero San Ignacio Loyola le hizo apostolado. Le hinchó. Oye, lo importante es la gloria de Dios. Trianguló con Dios. Y ahí tenemos a San Francisco Javier, el gran misionero. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a entrar en las triangulaciones de Dios. Jesús, Jesús, cuenta con nosotros para llevarle muchas almas. Dios te salve, María. Llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Cobasca, ruega por nosotros. Gracias.